Luego de ser separado del plantel de las Chivas Rayadas del Guadalajara, por indisciplina, el medio defensivo José Juan Vázquez ha sido anunciado como el nuevo refuerzo de los Diablos Rojos del Toluca para el torneo 2021. A través de Twitter, el conjunto mexiquense que dirige el entrenador argentino Hernán Cristante le dio la bienvenida al centrocampista defensivo mexicano. El gallito ha portado las camisetas de León, Santos y Chivas y ahora en conjunto con los Diablos buscará reivindicar su carrera y alcanzar su máximo nivel.